Bueno, recibimos al vice-director. Patricia, ¿qué hace mi chica esto está rito? ¿Qué hace mi chica esto está rito? ¿Qué hace mi chica esto está rito? Con el silencio y el frío de toda la soledad Que lugar a mí hay mis sueños nuevos Y quien me quedará tramando Cuando quiera despertar Volver a empezar No termina el juego, volver a empezar Y se apaga el juego Tu presencia ha significado de las más importantes Que ha tenido esta escuela Nos has enseñado a caminar En los momentos más difíciles que hemos atravesado Transmitiendo un sinfín de valores Que influyeron positivamente en nuestro aprendizaje Y una confianza que no todos logran Ahora llegó el momento de abandonar Este lugar tan valioso Para continuar con tus proyectos de vida Nuevas expectativas, metas por cumplir Y sueños por seguir concretando Desde lo más profundo de nuestro corazón Queremos desearte la mejor de las suertes Y oportunidades en este nuevo ciclo de vida Que comenzarás a transitar Lo despedimos con mucho afecto Los alumnos del séptimo clima No puedo olvidar El mismo tiempo No puedo olvidar No sigo creciendo Soy otro carajo No voy a imaginar Las cosas no tengo Compro aire Y si el mundo Pago mucho más Voy a tolerar que ya no tenga fe Y se va a decir que eres una gran persona Que siempre dice lo mejor para nuestra formación como alumnos Como seres humanos y también como buenas personas Tus retos siempre fueron infaltables La capucha, siempre el mismo salón Y al final, bueno, bueno, ya está Ah, y aparte imposible olvidar esos sábados a las 8 de la mañana En los que veníamos a limpiar la escuela Mesa, silla y a pintar, entre todos Ahí sí se podía decir que sí Hasta los sábados te hacíamos renegar Pero lo que resalta es tu personalidad humilde Que te ponías a la espera con nosotros Nos agotaste tanto como profesor y como director El que quedó solo a cargo del establecimiento Y sin rendirte pudiste con tantos alumnos que siempre fuimos No soy de hablar mucho Menos hoy se me hace imposible poder decir algo El martes, no para el martes Bueno, no, agradezco a todos A los compañeros, a los chicos, a todos Porque la verdad que es mi hogar esto Se me hace imposible a partir de mañana que va a ser de mí Pero bueno, es una decisión que tomé Y bueno, veremos cómo va a ser todo esto Muchas gracias y nada Gracias Y por último vamos a decirte que te esperamos para cuando quieras pasar A seguir escuchando ¿Qué va a pasar? No sabés lo bien que la va a pasar afuera de acá Sin horario, sin pensar en planificaciones Sin pensar en corregir pruebas Ahora empieza la verdadera vida, Kale Vas a ver Y por último, mucha suerte Te requeremos Te requeremos Todos